Bienvenidos. El segundo elemento que va a afectar más su vida en estos días después de la inseguridad o la violencia que felizmente y temporalmente se ha reducido es el costo de la vida, expresado en carestía de productos y servicios, sobre todo en falta de generación de empleo, en especulación, etc. Y directa incidencia en eso, en que la economía deje de crecer o crezca poco, tiene una medida que el gobierno ha considerado clave para salir del aprieto de los costos de la guerra y del déficit fiscal, porque en la propuesta original no va destinada a la medida de un solo fin, que es el incremento del IVA. ¿Cómo va a terminar esto? Para que pase el primer debate, en la Asamblea el gobierno promete o propone incrementarlo 1% permanentemente a 13% y 15% solo por dos años hasta el 2026. Y la oposición contrapropone otra serie de medidas que quizá van a resultar peores. Un impuesto nuevamente a lo que consideran gananzas extraordinarias de la banca, a las grandes utilidades, en fin. Y hay una sola persona que antes y ahora ha insistido con claridad lo que se debe hacer por fin. Este es ver a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con... Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Ustedes ya conocen que nos pueden seguir en Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos por las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, que es Canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta, solo en Manaví. En estas dos cableras y en todas las demás, también gracias a RTU. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. En Radio por Radio Centro, 101.3 FM, Paraguayas y Santa Elena. En Manaví, Candela con K, 89.3 FM. En Río Bamba, La Bonita del Centro del País, también 89.3 FM, pero incluye Chimborazo, Cotepaxi y Tunguragua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Bienvenida, María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos. Muy buenas noches para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan en este programa. Veremos, para empezar, que nuestro invitado central, Alberto Acosta Burneo, ha reiterado en ocasiones todas las opciones que existen para no subir el IVA. Y lo contraproducente que esto podría ser a lo largo de decenas de intervenciones este mes. Nosotros ahora les vamos a presentar un extracto de su entrevista en contacto directo de Coavisa. La política va por encima de la técnica y de la legalidad. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Los juristas dicen aquí hay un problema de retroactividad que no debería existir. Suena muy atractivo políticamente este tipo de impuestos, pero en la práctica hay un problema de fondo en todo este paquete. Nos dicen que es para seguridad, pero no nos han dado un presupuesto de lo que van a gastar, en qué se va a usar. Tampoco garantizan que esos fondos vayan a seguridad, porque toda esta recaudación va a ir a la cuenta única del Tesoro. Y la cuenta única del Tesoro es una cuenta mágica. Es una cuenta en donde todo lo que tope esa cuenta desaparece. No puede ser en este momento de una economía en desaceleración que lo que se quiera es reducir el crecimiento del crédito a través de contribuciones cuasi confiscatorias a las utilidades bancarias. Por cuidar unos pocos empleos en el sector público, se están destruyendo miles de empleos en el sector privado. Ese es el escenario que hay que evitar. Un Estado que nunca está preparado y que cuando hay una contingencia, en vez de ser el Estado el que rescata a los ciudadanos, como ha sido, como es en el mundo lo común, somos los ciudadanos quienes tenemos que rescatar al Estado. Es suficientemente conocido y reconocido el economista Alberto Acosta Burneo, por lo cual voy a omitir la presentación, aparte que es un invitado frecuente de nuestra parte. Hay cuatro afirmaciones, por lo menos en ese fragmento de su intervención, que quisiera aclarar. La primera, da a entender que si la finalidad de ese incremento del IVA se destina solo a seguridad, ¿valdría la pena? El IVA no es la mejor opción, definitivamente. Pero hay que estar muy claro, si va a ser un incremento para seguridad, tiene que haber ciertas condiciones. Sea el IVA o cualquier otro impuesto, tiene que ser para seguridad. Eso implica que tiene que ir a una cuenta específica. Eso es fundamental. Tiene que haber un presupuesto. Porque no puede ser que nos digan, esto es para seguridad y de repente no sabemos cuánto es. No nos han dicho en qué van a gastar ahí un valor por ahí que se soltó al aire el ministro, mil veinte millones de dólares. Después dijo mil ochocientos en la sesión reservada de la Asamblea. Exactamente, entonces significa que no hay un presupuesto. Entonces tenemos que tener claridad y el mínimo de transparencia. ¿Cuánto dinero se necesita? ¿Para qué se va a usar ese dinero? ¿Y qué mecanismos va a haber para que no se use de otra manera? Porque en un fisco que tiene un hueco fiscal de cuatro mil millones de dólares en atrasos, ¿cómo nos quieren decir que elevando el IVA que les generaría mil trescientos, ese dinero va a ser para seguridad cuando entre a la cuenta del Tesoro, va a servir para pagar una parte pequeña de los atrasos que existen? De hecho, la propuesta que mandaron en la ley no dice que es solo para seguridad, pero usted reclama que si fuese solo para seguridad, se defina una cuenta específica, se establezca un presupuesto claro, se le ponga un candado y se defina la finalidad. Si estas cuatro condiciones las llegan a cumplir, ¿vale la medida? Ahí viene a discutir cuál es el impuesto adecuado o cuál es la contribución adecuada. El IVA no es la más adecuada, esa es la segunda parte de la discusión. El problema del IVA es que es un impuesto que va a retirar recursos de la economía, va a retirar recursos de los ciudadanos para poder seguir financiando este gasto, pero estamos en una economía en desaceleración. La economía viene contrayéndose, las ventas ya llevan cinco meses consecutivos de caídas. Entonces, en este momento, retirar dinero del bolsillo de los ciudadanos va a ahondar esa caída en el crecimiento económico. Un colega suyo dijo, que creo que es gerente del Banco Central, que el asunto va a ser peor, no es aceleración, sino recesión, si no se da el alza del IVA y se recuerda que al mismo tiempo debemos dejar de contar con los recursos del ITT. Sí, ahí yo creo que hay una mezcla. Por un lado, sí, cerrar el ITT, si se termina cerrando el ITT, probablemente caigamos en una recesión. Es lo más probable porque estamos hablando que es un bloque, el cuarto bloque petróleo del país, el 12% de la producción que se va a cerrar en agosto si es que se cumple con los plazos. Dos males juntos. Y ahora, pero ahí mezcla de manera muy extraña el gerente del Banco Central diciendo que el IVA va a evitar la recesión. Cuando el IVA, o subir impuestos, en cualquier impuesto que este sea, es retirar dinero del sector privado. Es decir, eso es recesivo. Yo entendí que el IVA no es el mejor impuesto que aumentar en este caso de su parte, pero que habría otros impuestos que sí considerar. Más que impuestos, yo creo que más que impuestos, lo que hay que trabajar es, y se podría sacar los recursos, por ejemplo, de focalizar el subsidio en los combustibles. El problema es que eso no rinde resultados inmediatamente. El ministro dijo que iba a tener listo un estudio para el 15 de enero. No sé si usted lo tiene listo. Usted en un tuit reciente definió los cuatro pasos para esto. Que los beneficiarios sean los más pobres mantiendo las tarifas de bus. Que sea gradual, que se establezca una banda de precios. Que sea simple, se entregue una compensación mensual a buses vía tarjeta de débito. Y que genere confianza con un fideicomiso con recursos ahorrados de esa focalización para seguridad. ¿Sabe cuánto cuesta implementar esto? Nada. Esto es gratis implementar. Es lo bueno. Pregunte mal. Porque vamos a la parte simple. ¿Sabe cuánto demora implementar esto? Máximo en tres meses está implementado. No demora más. ¿Y hasta tanto qué respiro tiene el Estado? Incluso podría ser menos. Pero es que esto es un tema bastante rápido. El problema con la focalización es que en el pasado se ha buscado el mecanismo perfecto. Entonces quieren, claro, la tecnología lo permite. Correcto. Pero hacerlo toma mucho tiempo y cuesta mucho. Quieren, por ejemplo, que en el surtidor se identifique la cédula del vehículo. Eso se cruce con nuestra información contable. Sepan si hemos reportado más o menos en qué escalafón nos encontramos y cuánto nos tiene que cobrar. Imposible. No va a suceder. Correcto. Y todos esos requisitos lo hacen precisamente para que no suceda. Para que no se aplique. Para que no se aplique. Y eso es lo que negociaron en las mesas con la Conalle, que fue un error total. Simplemente tenían que haber dicho que tenemos que hacer algo viable. Entonces algo viable que se puede hacer de manera inmediata es lo que planteo. La característica de simple. ¿Qué significa simple? Significa que se dé una tarjeta. Primero que se subsidie a los transportistas registrados. No es lo óptimo en materia económica. Si preguntamos a un economista va a decir, no, no hay que subsidiar la oferta, hay que subsidiar la demanda. Sí, pero tenemos que empezar con lo que se puede. Hay que empezar ya. No podemos demorarnos. Iremos después a mejorarlo. ¿Cómo subsidiarlo? Con una tarjeta de débito que se le carga a esa tarjeta, esas tarjetas que se usan exclusivamente en gasolinera. Recordemos que las tarjetas de crédito tenían una tarjeta adherida que ya existe. No hay que desarrollar ningún producto. Solo era para eso. Que solo sirve para las gasolineras. Lo mismo, una tarjeta de ese tipo que se carga el dinero y el fisco acredita mes a mes en esa tarjeta a través de Banco del Pacífico. Si quieren, no necesitan ser un banco privado, puede ser el banco de propiedad del Estado. Les acredita mes a mes el valor del subsidio. ¿Cómo se calcula el subsidio? Es una negociación con los transportistas. Se dice, en promedio, los transportistas, un bus urbano consume tantos galones al mes. Es una negociación. No vamos a medir. De acuerdo, no es bus por bus. No es bus por bus. Ahí no terminan nunca. Y comienza la corrupción. Este mecanismo tampoco es que es totalmente libre de corrupción. Porque algunos dirán, bueno, yo recibo la tarjeta, recibo eso de ahí y no saco mi bus. Y me quedo con ese dinero para comprar. Tengo el cupo fijo. Tengo el combustible cupo fijo. Correcto. Sí, eso existe. Pero es un primer punto de partida. Entonces, si se negocia un precio base, que es el precio actual, ese es el precio congelado. Y de ahí todo lo que cambie se calcula mes a mes. ¿Cuánto cambió? Si fueron 20 centavos, 10 centavos, 5 centavos, lo que sea. Multiplicado por la cantidad promedio negociada de consumo de combustible por unidad. Eso es lo que se les acredita mes a mes. Solo buses, intraprovincial e interprovincial, ¿no taxis? No taxis. ¿Por qué? Es que el taxi no es un transporte masivo. El taxi es como tener un chofer. Un chofer con auto. Y los transportes masivos en donde no llegan los buses, especialmente comunidades indígenas en el Páramo y algunos sectores montuvios en la costa. ¿Por qué no subsidiar las camionetitas de la Unidad Issa? Probablemente. Esos son los temas que habría que revisar. O los taxirrutas también, porque hay zonas en las que llega el taxirruta. No podemos quedarnos solo con… El concepto es tratar de que sea masivo. Pero hay zonas donde tal vez no llegue ese masivo. Entonces, sí hay que incorporar. ¿Eso enseguida o como una segunda fase? Es que si no es en la primera fase, ese es el pretexto para la explosión social. Eso tendría que ser enseguida. Lo ideal es que enseguida la dificultad que se va a encontrar ahí con estos casos como rurales, complicados, es que tal vez no están tan organizados. Y para que esto sea fácil de implementar, se necesita que haya una cooperativa de buses, que haya alguna organización de algún tipo, porque eso facilita. Y ahí también puede haber ficción y corrupción, pero hay que comenzar. Pero hay que comenzar. Y va a haber corrupción, por supuesto. Lo iremos mejorando en el camino. Lo importante es no buscar un mecanismo perfecto, que es el gran riesgo de todos estos mecanismos. Se busca la perfección desde el primer día y por eso no se hace. Qué bien dicho. Ahora, sigamos. Usted reconoció que esto se puede implementar en tres meses, cuando yo debí preguntar cuánto demora, no cuánto cuesta. Es decir, febrero, marzo, abril. ¿Hasta tanto de dónde saca fondos este Estado, de quien dijo el subsecretario de Gobierno, que probablemente no tenga plata para pagar los sueldos de enero? Bueno, es que la situación urgente ya empezó desde el primer día de gobierno. Ya sé, ¿hasta dónde saca fondos? ¿Cómo pagó los sueldos de en noviembre? Fue con dinero de las FN. Sí, prestandole. En diciembre, con dinero, bonos que les colocó a la banca y a las cooperativas. Raspando la olla. En enero, tratando de completar vendiendo oro de la reserva. O sea, esto es insostenible. No puede continuar. Y por eso es que en paralelo tiene que trabajar en reducir ese gasto. Tiene que hacer un trabajo importante. Otra cosa que no se puede hacer de inmediato. Andrés Páez publicó una lista de 50 entidades que se pueden borrar así en el papel. Pero en la práctica no. Hay una medida que puede ser inmediata, que es la no renovación de los contratos ocasionales. Mil millones de dólares se paga aproximadamente en salarios y en contratos ocasionales. Ahí hay un punto. Eso se puede hacer inmediato. En un año se termina no renovando esos contratos y haciendo que se completen las funciones necesarias, porque hay puestos necesarios evidentemente dentro del Estado. Se completen internamente, con personal interno del Estado. Tratar de impulsar un proceso en que haya movimiento al interno en los puestos. ¿No es terrible que el gobierno haya empezado teniendo un plan para diciembre, que sea abrir un hueco y tapar otro, y siga con el mismo plan en enero? ¿Y no tengamos, ya ahora que viene febrero, una visión de un plan para 15 meses? Eso es lo que me preocupa, precisamente porque las soluciones de fondo siempre se dice, es que eso toma mucho tiempo, y de esto mismo estamos discutiendo. No, no, ni siquiera de soluciones de fondo. ¿Cuál es el plan? Hay quienes dicen que se requiere un programa nuevo con el FMI. ¿Cuál es el plan? Ese es el tema. Necesitamos un plan urgente y necesitamos adoptar los correctivos ya. ¿Por qué cree usted que no lo hay? Porque inicialmente el gobierno entró con una visión distinta. Tal vez desde fuera no veía la magnitud del problema. Nos presentaron en la primera reforma tributaria, una reforma que no subió impuestos, el presidente cumplió con su palabra en su momento, no subió impuestos, pero tampoco nos presentó un plan para corregir. Y comenzaron poco a poco a darse cuenta y a descubrir cómo ha sido la cosa, porque realmente no la conocían. Ahora entiendo. Ok, gracias por la explicación. Había que ser economista para entender esa lógica. Bueno, ahora que la conocen, act accordingly, dicen los gringos. A mí me fascina esa expresión, porque no encuentro un equivalente si no parecía en español. Actúen consecuentemente. Es decir, hagan algo correspondiente al diagnóstico que han hallado. María Clara. Esta mañana, en entrevista para Teleamazonas de 24 Horas, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dejó entrever cuando hablaba de nosotros, entiendo la alianza, no solamente él o su partido, las opciones que propone el gobierno para descartar la propuesta de subir el IVA, aunque sea este un punto al año permanente o dos puntos en dos años más. Una cosa es una contribución especial, específica, para combatir este conflicto interno armado que tiene el país, en una cuenta específica, con unos fines específicos, con un monto detallado, por un tiempo detallado. Eso nosotros, con muchísimo gusto, no solamente que vamos a apoyar, es lo que hemos presentado, el 3.25% sobre las utilidades grabadas de todas las personas jurídicas, excepcionando las micro, pequeñas y medianas empresas, sobre las utilidades grabadas del ejercicio 2022, pagadas en el 2023, por dos años consecutivos. Eso le da 1.040 millones de dólares al gobierno, pero para la guerra. Hemos dicho, nosotros el IVA no estamos de acuerdo, lo consideramos un impuesto regresivo. Por otro lado, eso es abierto, se puede utilizar para cualquier cosa, como cualquier otro impuesto que se puede utilizar para cualquier cosa, y ahí nuestra posición ha sido pedirle al gobierno, de manera frontal, que por favor se tomen otro tipo de medidas para no perjudicar en un impuesto regresivo, sobre todo a la gente más pobre. Bien, Henry Kronflick presenta otras opciones. Si fuese lo primero, lo del IVA, insisten que siempre y cuando sea un monto específico, para un fin específico, durante una duración específica, pero plantean el 3.25% de utilidades grabadas a todas las personas jurídicas, solo las jurídicas, exceptuando pymes, en los próximos dos años que generaría 1.040 millones de dólares. ¿Vale? Me parece que es una opción mucho más adecuada, porque además incorpora algo fundamental. Lo que está diciendo es, primero, que tenga un destino específico. Eso es fundamental, no es un cheque en blanco. No se puede entregar al gobierno un cheque en blanco, porque un gobierno que no tiene ni para pagar sueldos, ¿qué nos va a decir después? Me gasté toda la plata y ya no tengo ni un centavo para seguridad. Y esto de aquí es un esfuerzo que los ciudadanos estamos haciendo para seguridad. Y eso hay que estar muy claros. Entonces, eso me parece que es fundamental. El segundo tema es que, además, el IVA es un impuesto regresivo, definitivamente. Explíquenle a la gente lo que quiere decir regresivo. Significa que le pesa más al que menos tiene. Porque cuando uno compra algo, que, por ejemplo, paga 20 centavos en IVA, 20 centavos puede ser mucho para el que gana un salario básico. 20 centavos es poco para el que gana 5 mil dólares. Pero los dos pagan lo mismo de impuesto. Ejemplo típico, si yo me cobro una Coca-Cola, pago el mismo impuesto por IVA, y si se la compra un vendedor ambulante. Entonces, en un entorno donde la situación de las familias es compleja, donde el empleo está en una situación crítica, estamos a una nueva oleada migratoria, solo comparable con la que vivimos en el 99. Entonces, en ese entorno, pedirle ese esfuerzo a la ciudadanía no es lo más conveniente. ¿A qué otras opciones caben si no es el 3.25% de utilidades grabadas a todas las personas jurídicas en los últimos dos años? Yo creo que la mejor solución de todas, incluso mejor que la que se está planteando ahí, la mejor solución para financiar la inseguridad es a través de la focalización de subsidios a los combustibles. ¿Tres meses después? Ese tiene ese problema, no te genera ese resultado inmediato. Pero si es que esto hubiésemos discutido hace tres meses, o sea, hace dos meses, el gobierno iba a cumplir dos meses. Entonces, tres meses no es tanto tiempo. ¿Políticamente hay ambiente para eso? ¿Hay que aprovechar para eso el capital político? ¿De 80% de aceptación? Yo creo que es el momento oportuno, por varios motivos. Primero, porque el presidente tiene este gran respaldo político por este combate, este consenso que existe en los ecuatorianos en contra de la inseguridad. Queremos que se haga una campaña decidida, valiente, como está diciendo el gobierno que lo va a hacer, y que tenemos la expectativa de que lo haga, ojalá que lo haga, que sea todo un éxito, y que eso le dé todo el respaldo político que requiere. Pero eso, a su vez, tiene que ser usado para corregir los temas de fondo. Necesita recursos para la inseguridad. Perfecto. Este es el momento oportuno. Y segundo, el segundo motivo por qué es también un momento oportuno es por los bajos precios del petróleo. Entonces, en este momento es muy fácil ir eliminando ese subsidio, que quede un subsidio pequeño, focalizando precisamente en las personas más vulnerables, en el transporte público. Entonces, va a tener el respaldo político, porque tiene un objetivo. No es simplemente eliminar por eliminar para financiar una farra fiscal. No, es eliminar para generar recursos para combatir la inseguridad. ¿Tendrá el gobierno la humildad y la sabiduría para entenderlo? Eso es lo que resta ver. Eso es lo que resta ver. Empecinarse al extremo que ha llegado en una opción cuando se le ha presentado otras mejores, y no porque lo diga Henry Kronflin, sino porque lo avala alguien con la trayectoria de Alberto Acosta Burneo, sería una necedad muy peligrosa. María Clara. Al volver, contaremos con la opinión de Vicente Tallano, y se une a nosotros como panelista vía Zoom, Ana Galarza, asambleísta. La discusión sobre incrementar el IVA o no deja una lección más importante, que el gobierno no tiene o no presenta un plan económico de largo plazo que permita justificar una medida rendidora a corto plazo. La política de parches no puede seguir en tiempos de guerra. Más sacrificio al ciudadano, solo si lo hace por fin el Estado. Recuerdo que el repito de este programa que trata ahora el giro que ha tomado la ley del IVA, es por One Plus, Canal 14, W-U-A-N, se escribe One Plus, y no es chino, es un canal ecuatorial. El mismo número en Extreme, TV Cable, CNT y Claro TV. En el periódico digital Ecor en vivo, se reproduce un resumen del programa, apenas concluye en su portal principal y página de noticias. Y en los Estados Unidos, Macro Digital transmite en simultáneo. Recuerden descargar su aplicación en App Store o Google Play y que en otras aplicaciones, otras plataformas, se dice. También estamos por vía de ellos. Apple TV, Fire TV, Smart TV, Roku, Android TV, ¿y cómo es que se dice la última? L.G. Smart. Oh, L.G. Smart. ¡Qué buen inglés! María Clara Trinillo. Regresamos al tema con Ana Galarza de Construye, que representa el único bloque de la Asamblea que está dispuesto a dialogar sobre las opciones de la ley del IVA y manteniendo también su oposición a este incremento. Lo dijo en contacto directo de Ecoavisa. La Asamblea Nacional no puede crear nuevas contribuciones o nuevos impuestos, ya sea a la banca o ya sea una renegociación de los contratos a las empresas mineras, petroleras o a las telefónicas. Eso es únicamente una facultad del Ejecutivo. Y si es que la Asamblea Nacional crea nuevas contribuciones o impuestos, estaría actuando en contra de la Constitución. Así que lo que corresponde técnicamente, que es lo que se debería hacer, es que el presidente envíe un nuevo proyecto a la Asamblea Nacional. El gobierno está consciente que para poder solucionar esta crisis económica tiene que focalizar los combustibles, pero esa es una decisión que tiene que tomar el presidente de la República. Y en esa decisión nosotros le apoyaremos porque nosotros tomamos decisiones técnicas. El aumento del IVA no es ninguna solución, el Estado sigue siendo obeso, el Estado no está haciendo sacrificios y le está pidiendo sacrificios a las familias que a duras penas llegan a fin de mes. Hasta el día de hoy, el mayor deudor al servicio de rentas internas es la empresa bananera Novoa, la empresa de la familia del presidente. Ni la familia del presidente quiere colaborar con el país y el presidente quiere que todos los ecuatorianos de clase media y baja sean los que colaboren con la crisis fiscal. Nosotros le hemos dicho, le hemos planteado al gobierno nacional que diferencie entre lo urgente y lo importante. A mí particularmente me complace ver una Ana Galarza más serena y más madura en esta nueva fase legislativa. Lo celebro, lo que no significa que coincida con ello. Qué bien, bienvenida. Varias cosas. De lo que usted acaba de decir, el 3.25% que propone Jorge Kronfle para agravar a las utilidades de todas las personas jurídicas en los últimos dos años, excepto Pymes, sería ilegal si lo propone la Asamblea. ¿Tendría que venir en una nueva propuesta tributaria de reforma tributaria o de impuestos del Ejecutivo? Muchas gracias, Carlos, por la invitación a este espacio. Siempre es un gusto poder compartir con usted y obviamente con su audiencia sobre su pregunta. La Constitución es clara. La única función o persona que tiene la facultad para crear tributos o proponer temas de impuestos es el Ejecutivo, es decir, el presidente. Cualquier tributo o contribución que se cree en la Asamblea Nacional no es constitucional. Por eso es que se le ha planteado al presidente que pueda recoger las sugerencias de las distintas fuerzas políticas de la academia, de los sectores productivos, de la misma sociedad civil para que envíe lo más pronto posible un nuevo proyecto de ley que cuente con toda la legalidad y que sea un proyecto de ley que no implique un impacto directo a la clase media, a la clase trabajadora, sino que en realidad quienes más puedan pagar sean los que más puedan contribuir porque solamente con una contribución se puede crear una cuenta única o un fideicomiso para que lo recaudado sea utilizado únicamente con la finalidad que ha sido creado. Ok. Usted concluyó esa intervención que hemos recogido los principales aspectos en ECOIS esta mañana diciendo que Corporación no va a pagar lo que debe al Estado. Ha averiguado esa deuda. Es más o menos de 80 millones de dólares, pero curiosamente ya no está a nombre de esa persona jurídica. Es deuda en firme desde hace algunos años y por eso tienen una dificultad en cobrársela. ¿Ustedes le han hecho notar eso al gobierno cuando se reunieron? Y si no, ¿qué debería responder sobre esto? Porque esto sí es muy grave y le quita autoridad moral al presidente vinculado a Corporación Novoa para estar exigiendo a los demás paguen, paguen y una empresa vinculada a él no ha pagado. Así es. Bueno, obviamente se lo hemos hecho caer en cuenta porque yo creo que todos los ecuatorianos estamos dispuestos a contribuir con nuestro granito de arena porque la situación fiscal, la situación económica del Estado no solamente está pues delicada sino podríamos decirlo que esté en una etapa terminal. Así que estamos conscientes de que se tienen que tomar medidas económicas, que se tienen que hacer recortes, que el Estado no puede ser tan grande, pero si el presidente está pidiendo que los ciudadanos ecuatorianos, que las familias ecuatorianas apoyen a su país, debería ser en primer lugar la familia del presidente la que apoye al país, cosa que no ha sucedido. El mayor deudor al SRI, que es del Servicio de Rentas Internas, es la empresa Bananera Novoa, que es de la familia del presidente Daniel Novoa. Vuelvo a repetir que esa deuda ya no está a nombre de esa persona jurídica, de ahí la complejidad. Cuando ustedes le volvieron a advertir eso al presidente, ¿qué les dijo en la reunión? Nosotros no hemos tenido una reunión directamente con el presidente porque él tuvo que irse de viaje a promocionar turísticamente el Ecuador en España. Entonces, la reunión que nosotros mantuvimos fue con el señor ministro de Economía y Finanzas. ¿Qué les dijo? Donde obviamente pues nos ha dicho que la dolarización peligra, que necesita contar con el apoyo de nuestra bancada. ¿Sobre ese punto qué les dijo? Obviamente nada, obviamente nada porque pese a que se haya cambiado a nombre de quien esté la empresa, todos sabemos que la empresa Bananera Novoa tiene que ver con la familia del presidente. Así pongan a nombre de otras personas tiene que ver con la familia del presidente. Y de hecho, solamente para cerrar una cosa, mi querido Carlos, el hecho de que hayan cambiado a nombre de quien está la empresa le permite beneficiarse a la empresa Bananera Novoa del perdón de deudas que con el servicio de rentas internas que el presidente pidió que se haga en el mes de diciembre y que obviamente construye, no pudo votar a favor porque nosotros estamos conscientes del delicado estado económico en el que se encuentra el estado ecuatoriano y que justamente en este momento no era propicio para hacer condonaciones sobre todo a los sectores más ricos del Ecuador. Además, que no nos olvidemos de un punto, que se aprobó la devolución del IVA al sector de la construcción. Es decir, en este momento que no hay dinero en la caja fiscal, en diciembre la asamblea aprobó que siendo que no hay dinero en la caja fiscal se devuelva los impuestos que pagaron en algún momento el sector de la construcción. Entonces, obviamente se va haciendo más grande el hueco de la crisis económica del estado ecuatoriano. Solo como aclaración, no hubo perdón de deudas. Esa remisión era de intereses, multas y tasas. Lo último, usted ha hablado otra vez de reducir un estado obeso. Este es un proceso largo, pero ¿por dónde comenzaría? Dos o tres opciones. Le hemos planteado alternativas que son urgentes y necesarias. Por ejemplo, la focalización del subsidio de combustible cerca de 4 mil millones de dólares al año. Pero eso no es reducción del Estado. Eso no es reducción del Estado. ¿Dónde quieren reducir ustedes entidades y personal? ¿Dónde? No solamente me estoy refiriendo a reducir el personal. Me estoy refiriendo a las alternativas que puede tener el presidente. La focalización del subsidio de los combustibles, renegociar contratos petroleros y mineros, cobrar y renegociar los contratos con las telefónicas, eliminar los subsidios eléctricos a las grandes mineras que se pagan decenas de millones de dólares anuales a estas empresas que tienen muchas utilidades y obviamente el tema de achicar el tamaño del Estado. Hay varias carteras del Estado que no es que no sean importantes, sino que en este momento no son indispensables y que esas carteras del Estado tienen que ser funcionadas a otros ministerios para no incurrir en gastos que se genera un ministerio. Un ministro tiene su viceministro, tiene su movilización, su vehículo, sus viáticos, su seguridad y le cuesta millones de dólares anualmente al Estado ecuatoriano y hay cerca de 60 entidades que no están justificando el gasto que implican para el erario nacional. Gracias. Muy amable de San Beísta. Esto último yo propuse que se eliminen dos. Cultura, que antes lo hacía mejor la Casa de la Cultura ecuatoriana y deportes, que antes normaba toda la conflictividad que ahora hay. Ok. Ahora, fíjese la propuesta economista Alberto Acosta, que esa ley se devuelva al Ejecutivo y que vuelva acogiendo entre otras algunas de las propuestas alternativas tributarias que han propuesto los demás bloques. Ella decía de acuerdo con este 3.25% de Henry Kronfler pero propone como otras medidas que no sean subir tributos renegociar con mineras quitarle subsidio eléctrico a algunas empresas entre esas mineras y cobrar por fin renovar la concesión a las telefónicas. ¿Es viable? A ver, esos temas no se manejan por reforma legal, o sea, no tiene nada que ver con la reforma. Es decisión del Ejecutivo. Es de Ejecutivo, igual que la reducción de gasto es un tema del Ejecutivo, cerrar instituciones inútiles es un tema de Ejecutivo que probablemente en algunos casos sí requiere de reforma legal para eliminar instituciones. Llamamos entonces a lo tributario. El impuesto al 25% a las extraordinarias utilidades de la banca. A ver, eso es que vale la pena aclarar porque se habla de las utilidades extraordinarias de la banca. Primero, es falso, utilidades extraordinarias no existen, las utilidades de la banca, la rentabilidad de la banca. ¿700 millones de dólares entre 22 bancos en un año no es sensacional? No, no es, porque hay que ver la rentabilidad y la rentabilidad de la banca está alineada con el promedio del sistema. La rentabilidad de la banca no ha vuelto a los niveles pre-COVID, es decir, todavía no termina de sentirse el efecto de la pandemia en el sistema financiero. ¿13, 14% promedio? Y segundo, 12% promedio, 12% alineado con el promedio de la economía. Es decir, extraordinario no existe. 25% de rentabilidad. ¿Usted dijo que sería confiscatorio ese impuesto? Es definitivamente confiscatorio, hago los cálculos. Las utilidades de la banca, la banca ha pagado el 15% de participación de trabajadores, 25% de impuesto a la renta y ahora le dicen y ahora usted tiene que pagarme hasta el 25% nuevo de lo que le quedó. 65 casi. Haciendo los cálculos exactos, es 52%. 52% de las utilidades se lleva entre el Estado y participación de trabajadores. Eso es confiscatorio en cualquier actividad. Y por un solo año no vale la pena. A ver, ahora vamos. Esta vez solamente el 48% reinviértanlo, pues. A ver, ese es el tema. A ver, ¿y quién gana de esta medida? O quién pierde, mejor dicho. ¿Para qué sirven las utilidades? Se contrae el crédito y sube un poco la tasa de interés, pero por este año. No, es que estamos en una situación en la que el crédito se está deteniendo y para reactivar la economía se necesita más crédito. Si no es eso, ¿qué se le puede pedir a la banca? El problema es que la banca nunca puede contribuir nada adicional de lo que ya da. Y ¿saben lo que me dijo? A ver, pero Carlos, me dijo aquí el viernes pasado que ya han dado 400 millones de dólares adicionales por las dos primeras leyes que aprobó el Ejecutivo. Es que exactamente. Adicionalmente a los 2.200 millones de dólares el año pasado que pagaron impuestos. Carlos, yo creo que hay que corregir porque decir que no puede dar nada, ya en las dos leyes anteriores, en la primera, se creó la autorretención, que a las empresas es un golpe muy fuerte. Son 2.000 millones de dólares que van a sacar del sector productivo de los cuales casi 300 son de la banca específicamente. Entonces, eso es dinero que en vez de ir al crédito, en vez de que quien quiere solicitar un crédito a los emprendedores, ese dinero hay que darle al fisco ahora. Entonces, eso se va al fisco, ya son alrededor de 300 millones de la banca. Y la segunda medida, con mucha sorpresa en la ley eléctrica, se planteó eliminar la exención de ISD. Cuando la banca obtiene financiamiento del exterior, trae crédito para financiar localmente, ahora ya tiene que pagar ISD. Eso es absolutamente absurdo porque lo que está haciendo es encarecer el crédito. El problema aquí es que estos temas que el manejo en el tema bancario se nota clarísimo, ese populismo económico, muy atractivo. Si usted quiere ser popular, ataque a la banca. Diga que la banca no paga, no apoya, atáquela. Y usted va a ir a las urnas con éxito. Pero, ¿cuál es la realidad? Cuando abandonamos la política y entramos a la técnica, necesitamos más crédito. ¿Qué hacemos en el país? Creamos toda una cantidad de impuestos y de cambios dedicados en contra de la banca. Evidentemente que la banca internacional no va a venir nunca. Necesitamos crédito más barato, para eso necesita más ahorro. ¿Qué hacemos para abrir el flujo de capitales? No, hacemos todo lo contrario. Desde la asamblea ya están incluso hablando de subir el ISD, es decir, seguir encareciendo el ingreso del ahorro. Encarecer el ingreso del ahorro. Entonces, ¿quién gana de todo esto? Mejor dicho, ¿quién pierde? Somos los ciudadanos. Porque menos crédito y tasas de interés más altas impiden que la economía se reactive. Lo que necesitamos es lo contrario. Necesitamos más crédito y necesitamos tasas de interés más bajas. Y eso se logra abriendo al flujo de capitales, abriendo a la competencia internacional con leyes atractivas, leyes justas. Y abandonando esta política, digamos, la politiquería realmente, de dedicarle cosas a la banca porque es atractivo políticamente cuando en el fondo lo que se está haciendo es daño a los ciudadanos. Entonces, la preocupación aquí es cómo beneficiamos a los ciudadanos con más crédito y con tasas más bajas. Ojalá cuando lo dice Alberto Acosta Burneo se entienda porque no es banquero porque su familia tiene antecedentes de banqueros y porque él no es funcionario de la banca quienes yo he dicho ya varias veces extraño aquí para dar la cara como daban antes y lo hacían muy bien. Abelardo Pachano que ya no está en el banco de la producción, Antonio Acosta que debe seguir en el banco el pichincha, Guillermo Lazo que lo hizo en su tiempo y Ángelo Caputi que está todavía en el banco de Guayaquil. María Clara. Cuando volvamos más elementos de análisis sobre la ley del IVA y se une a nosotros como panelista vía Zoom Edwin Bedoya vicepresidente nacional de CEDO CURT. La discusión sobre incrementar el IVA o no deja una lección más importante que el gobierno no tiene o no presenta un plan económico de largo plazo que permita justificar una medida rendidora a corto plazo. La política de parches no puede seguir en tiempos de guerra. Más sacrificio al ciudadano sólo si lo hace por fin el Estado. Estamos tratando aquí el giro que ha tomado la ley del IVA con el economista Alberto Acosta Burneo. Hay un artículo sobresaliente de él en Pistazo que se lo recomiendo como financiar la guerra al terrorismo y vean muchos más conceptos en su cuenta de Twitter que incluye también algunos videos que se ponen en TikTok para quienes quieran profundizar en detalles esos datos. María Clara. Regresamos al tema de esta noche y veremos que en entrevista para Notimundo el correísmo a través de su legisladora Pierina Correa aclaró que por mucho acuerdo que tengan no van a dejar de ser coherentes en su oposición de rechazo al incremento del IVA. Nosotros hemos sido muy coherentes y muy puntuales al señalar que no vamos a permitir por mucho acuerdo que haya el acuerdo no es una no es una camisa de fuerzas ni nos obliga totalmente a decir siempre sí si no estamos de acuerdo con algo lo vamos a decir pero no es una postura negativa sino siempre tratando de ofrecer alternativas. Otra opción volver el impuesto a la serie de capitales a cinco y yo iría a subirlo a seis puntos porque ya les digo eso afecta a los que mueven grandes capitales las farmacéuticas que incluso en época de COVID no dejaron de producir. ¿Cuál es la posición de los sectores sindicales por lo menos de la CEDOCUT? Pregunto a Edwin Bedoya su vicepresidente es licenciado de gestión para el desarrollo de la Universidad Politécnica Salesiana tiene estudios en relaciones internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar y es especialista en convenios fundamentales de la OIT. Bienvenido Edwin. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes de cómo enfrentar un doble problema económico? Las exigencias del costo de la guerra y el precario estado en que este gobierno encontró la economía. Bienvenido. Buenas noches estimado Carlos muchas gracias por la invitación un saludo a quienes nos escuchan por este prestigioso programa. Bueno, el estado en que se encuentra el país no es el estado que hemos tenido solo recién. Yo creo que el estado la situación de crisis fiscal, económica, social e inclusive política y hoy con el tema de inseguridad se suma más a la crisis que actualmente la vivimos los ecuatorianos que han sido los más pobres los que ha pagado esta crisis. Hemos sido los trabajadores porque todas las medidas en toda crisis del posible que primero ha saltado ha sido el tema de los trabajadores despidos leyes de precarización más pobreza estudiantes que ya no asisten a las clases es decir desde la pandemia se visibilizó una debilidad institucional y del papel del estado frente a estas situaciones el frente unitario la CERROCUD hemos propuesto varias alternativas juntas con las organizaciones sociales que ni siquiera han sido debatidas ahora nos alegra que la asamblea de alguna manera haya retomado estos temas que habíamos hablado sobre el tema de grabar más del impuesto a los ricos que no es una decisión solo del Ecuador en una época de crisis lo han hecho ya otros países incluso de un tono capitalista como los Estados Unidos Inglaterra Nueva Zelanda que incluso ha regresado al tema de en plena crisis para poder subir el ISD es decir medidas hay sin que se pueda nuevamente someter a la crisis a que el pueblo la pague entonces nosotros como digo hemos propuesto este tipo de medidas pero desgraciadamente antes no se debatían y hoy que estamos en un problema como es el tema de la inseguridad y esta guerra interna contra los delincuentes del narcotráfico me parece que es momento de repensar y hemos dicho que no solo la asamblea tiene que ser un espacio de diálogo tiene que convertirse en un frente de diálogo nacional donde se discutan todas estas propuestas y se debatan y se saca lo mejor para el país no para los sindicatos no para los trabajadores sino para todo el país una inquietud puntual a mi Marcela Arellano si me contó en el programa radio que habían pedido ser recibidos de la Comisión del Económico y ni siquiera una delegación del FUT recibieron pero lo otro usted no desconocerá que cuando graban más a los ricos los ricos trasladan ese efecto a los pobres encarecen los bienes y servicios que otra medida aparte de esa de grabar a los ricos creen ustedes que debería tomarse ahora para que no todo termine como siempre es decir apretando más abajo bueno nosotros hemos escuchado claramente al economista Burneo la posición que él siempre ha tenido a Costa Burneo si a Costa Burneo a mi me parece que si hay que reconsiderar yo le invito al economista a que vea las cifras desde cuando empezaron las condonaciones de las deudas usted lo ha dicho Carlos los que se creen defensores de los trabajadores de las casas sociales empezaron con este tipo de condonaciones que ahora es la séptima vez es decir siete veces condonaciones de deudas copiadas desde la primera vez que fue en el gobierno de Correa y eso ha generado más o menos de acuerdo a los analistas 50 mil millones de dólares que supera el déficit que tiene el Estado es decir si no se hubieran condonado estas multas de intereses y se hubiera exigido el pago no tuviéramos la situación de crisis que vive actualmente el país mil gracias tengo que llegar hasta ahí por razones de tiempo la próxima ojalá pueda venir al estudio ahí hay propuestas nuevas como las que mencionó Pierina Correa de 6% subir el ISD ellos plantean un impuesto al patrimonio y han insistido en un impuesto extraordinario a las 100 empresas que más han ganado ¿es esto mejor que lo del IVA al 15%? yo creo que primero sacar del panorama algunos errores importantes que se han mencionado primero que las condonaciones se ha condonado impuestos a los ricos o a las empresas falso no ha habido condenación de impuestos la condonación es a las multas y a los intereses que es totalmente distinto no se ha perdonado un solo centavo no lo hizo Rafael Correa en su momento no lo hizo Lenín Moreno tampoco se está tratando se hizo en la actualidad por otro lado no son 50 mil millones de dólares porque dice que el problema fiscal nace de las condonaciones absolutamente falso dice que las 7 condonaciones han llegado a perdonar ha habido dos condonaciones de deudas importantes aparte otras pequeñas de la banca pública y cosas así pero las importantes con el SRI hay dos una de Rafael Correa se recaudó alrededor de mil millones de dólares y de Lenín Moreno un poquito más la de Correa creo que fue 900 y Moreno fue mil estamos hablando mil mil dos mil millones de dólares que se recaudaron y lo que se condonó son intereses y multas entonces definitivamente por ahí no va el origen del problema fiscal segundo error que mencionó en cambio por el lado de Pierina cuando ella dice el ISD lo pagan solamente los ricos es otro error garrafal lo que se piensa que el ISD se paga solamente el que quiere transferir su dinero a su cuenta en Nueva York no funciona así al final del día todo lo que consumimos de una u otra manera ha pagado ISD en su cadena de producción de comercialización de distribución todo está involucrado en distintas proporciones porque hay ciertos ciertos artículos que están exentos pero hay otros que no entonces al final del día todo absolutamente todo lo que busquemos si vamos hasta ver a las cebollas hasta esa podemos identificar que en algún momento de la producción comercialización distribución de la cebolla pagó ISD entonces si termina siendo un impuesto regresivo porque afecta más al que menos tiene es muy similar al IVA la diferencia con el IVA es que el IVA se aplica de manera regular a todos y hay además de algunos productos la canasta básica que no se aplica el ISD lo pagan todos y afecta en proporciones distintas incluso a los productos de la canasta básica explicado eso con las preguntas de María Clara Triviño vamos a cubrir lo que aquí no hayamos podido incluir pero será María Clara después del corte por supuesto mis preguntas para nuestro invitado central sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera la discusión sobre incrementar el IVA o no deja una lección más importante que el gobierno no tiene o no presenta un plan económico de largo plazo que permita justificar una medida rendidora a corto plazo la política de parches no puede seguir en tiempos de guerra más sacrificio del ciudadano solo si lo hace por fin el Estado parte final de este programa que concluye con el rito instaurado aquí por María Clara Triviño Martínez adelante gracias Carlos ahora corresponden las preguntas para nuestro invitado central el economista Alberto Acosta Burneo la primera pregunta para usted economista para obligar a una propuesta más integral al ejecutivo es partidario usted de que la asamblea rechace sin disimulos el incremento del IVA sí o no sí tiene que hacerlo necesitamos una respuesta integral en donde además haya la corresponsabilidad como dice la frase de Carlos que coincido 100% tiene que haber corresponsabilidad por parte del gobierno economista yo cometí el error la respuesta debe ser en términos de sí o no nada más la segunda es grave la carencia de un plan económico a largo plazo por parte del gobierno sí o no sí la tercera cree que aumentar el IVA sería un abre puertas a organismos internacionales que favorecen esa tendencia sí o no sí la cuarta es realista pedirle a un gobierno que reduzca el estado siendo este un gobierno de año y medio y cuando no ha sucedido en cuatro años o en décadas sí o no sí la quinta y última si lo llaman a colaborar y dejar de ser parte de la crítica para empezar a ser parte de la solución usted lo pensaría sí o no sí solamente como asesor no como parte del gobierno que bueno que por lo menos vaya dudado agradezco su claridad su valentía y su pasión de siempre en un momento tan crítico cuando más se necesita lo que ha dicho aquí Alberto Acosta Burneo con el aval de su trayectoria significa por fin que hay opciones mejores a la alternativa del IVA a la cual él se opone con sustento y otros sectores con demagogia es tiempo entonces de que el gobierno reconsidere su propuesta la retire y proponga una alternativa más viable el capital político le da para hacer eso y el momento de seguridad lo exige ahora lo que me temo es que los aliados en la asamblea vayan a ponerle el grito en el cielo y luego meter la mano en el bolsillo y permitir que esto pase absteniéndose o con alguna otra tiquiñuela legislativa que les hace quedar bien a ellos con el pueblo y al gobierno no mal con ese mismo sector veremos si las máscaras se caen por fin o si la actitud que tienen es franca y patriótica de verdad María Clara mañana a las 22 horas estaremos aquí como siempre analizando temas y proponiendo soluciones de interés nacional por ahora gracias por su gentil compañía que pasen buenas noches de interés que se acercan que se acercan no no